vamos a empezar a tocar un poquito de motivos con la idea de repetirlos yo los toco y ustedes lo repiten simplemente son muy fácil los leaks son súper fácil estoy seguro que si recién empiezan a hacer solo lo van a poder tocar y aquí más avanzado le pone más técnica le pone más sentimiento como puede ser esto por ejemplo primer link es así 6 veces acá en el traste número 5 y después tocó el traste número 8 el principiante seguramente lo va a tocar esta forma y el avanzado le va a dar dinámica nota más fuerte más más sentimiento más un poco de vibrato si entonces todo lo pueden hacer por más simple que sea vamos con el link número 1 como les dije 6 veces acá y una vez acá ustedes vuelvo yo traten de repetir lo que yo estoy tocando por ahora no ustedes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 11 9 9 9 10 9 10 11 11 12 12 13 13 18 10 11 12 13 13 17 исп gots antes. Ustedes. Toquemos solamente esto. Y demos espacio. Vibrato. Muy fácil. Todos pueden, seguramente. Ustedes. Lick número 3. Casi igual al primero, pero en la segunda cuerda. O sea, igual que el segundo, perdón. Sería así. Me quedo ahí. Fíjense en la figura rítmica. Tres y dos, ¿no? De vuelta. Vibrato que sale. Lick número 4. Uno en la primera cuerda y otro en la segunda. Tres, cuatro. Combino dos cuerdas ahora. Bueno, sigamos. Lick número 5. Miren lo sencillo que es. Traten de imitarlo. Ese es mi motivo. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ustedes. 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 Terminamos. Terminamos. Vamos un poquito a la cuarta cuerda. Fíjense, reposo en la tónica. Pa, 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 pa. Vamos. Muy bien. Avanzado. Pueden hacer doble stop. Más dinámica, por ejemplo.